La República Americana, de toda la República Americana, y comentamos nuestro destino, a Dios Todo Poderoso. ¡Fuera por ustedes, los pecasos de Wakanga! ¡Fuera por ustedes, los pecasos de Waxaca! ¡Fuera por ustedes, los pecasos de Waxaca! ¡Fue la silla de Waxaca, de su capitán! ¡Franatrazo de San Antonio! ¡Franταzo de San Antonio! ¡Franstrazo de San Antonio! ¡Franstrazo de Waxaca, de su capitán! a la vida ciudad el reino un aplauso a todos los amigos y señores y señores amables y señores ahora les vamos a presentar a una de las grandes ganadillas que ya ha surgido acá directamente de la ciudad sagrada de los huertos en esta Oaxaca amables amigos, señores y señores vamos a enseñar a la gente que es el reino de la ilusión seren venidos de la ciudad sagrada de los huertos en esta Oaxaca en esta Oaxaca los buenos amigos y señores hoy estamos en la ciudad de la Oaxaca ¡Fuerza el reino de la ciudad! ¡Fuerza el reino de la ciudad! ¡Fuerza el reino de la ciudad! Ahora les vamos a enseñarnos a los senadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!